¿Ani? ¿Va manejando usted, Ani? Sí, teacher. Hay mucha trabajo. ¿En serio? Es que es Friday. Se parquea. Ah, vaya. Se parquea. No voy manejando. Ah, ok. Está bien. Bueno, así pasa el tráfico un poquito, Ani. Ah, está horrible. ¿Y está aquí en San Salvador? No, bajando por la Jerusalén para entrar por el Luceiro de ahí, entrar todo al escalón norte para bajar por San Ramón. Está fatal. Me imagino. Oh, my goodness, Ani. Ok. Es que es viernes. No, esto ha sido una locura. Desde la mañana, no hemos podido pasar por los próceres porque hay mucho tráfico. Tuve que salir. Cuando volví nuevamente a salir ya en la tarde, eso estaba... Qué tremendo. Ay, no. Mejor aquí en casita. Vaya, Ani. Con cuidado ahí y mucha paciencia. Oye. Sí, teacher. Gracias por estar con nosotros. A ver, hi, Charlie. Hi, teacher. How are you today, Charlie? I'm fine in my house. Excellent. Very good. Lucky you. Very good. All right, Maybelline. Ana Gloria Monterrosa de Soriano, how are you? Hi, teacher. I am sick. Oh, really? ¿Qué me le pasó? Hay flu. I have flu. You have the flu. All right, tómese un tecito ahí. All right, que la consientan ahora mucho. Very good. Nice. Rocío tenía años de beberla, Rocío. All right, very good. Hi, Rocío. Very good. Ana Marcela, how are you, Marce? Me escucha, Marcelita. I'm okay, Marce. Thank you. Very nice. All right. And Carito. Hi, Carito. Hi, teacher. How are you, Caro? Fine. Fine. Excellent. Very nice. Jennifer. Hi, Jennifer. Me escucha, Jenny? All right. Hi, teacher. Hi, Jenny. Hi, how are you? Fine. Excellent. Very nice. And also have Margarita. Eli. Miren, entró a clase. Celia, ya lo extrañamos un montón. ¿Qué le pasó? Era jueves. All right. Very good. So, let's hear you. Very good. So, we have Margarita. Hi, Margarita. Very good. Okay, guys. So, we're about to start. Hello. So, we're about to start today. We are talking. We're going to keep on talking about present continuous and the simple present. Vamos a seguir con el ejercicio que terminamos, estábamos trabajando ayer, solo para, pues, nada, practicar, ¿verdad? Pensé que se había salido Rocío, pero no, ahí está. Solo, pero no, ahí está. Solo para igual terminar de practicar eso, ¿verdad? Y que usted pueda avanzar en la plataforma mañana, bueno, ahora y mañana, para que usted esté como al día, ¿verdad? De hecho, lo que falta de aquí lunes y martes de esta sección es igual el presente continuo. Entonces, los ejercicios entiendo yo que los pueden realizar sin ningún problema y lograr terminar la sección 3, ¿verdad? Ese sería como el ideal para cuando yo revise ya la sección 3 esté terminada, ¿verdad? Ya el lunes y martes no tendrían tarea porque adelantaron. Very good, guys. Después de terminar el ejercicio de ayer, tengo uno nuevo, ¿verdad? Y, pues, nada, es nada más para practicar, ¿verdad? Que usted se sienta segura y seguro de cuando usamos presente simple, cuando usamos presente continuo, ¿verdad? Para practicar en eso y no perdernos en ningún momento con esos dos tiempos verbales. Después de eso, va a venir el pasado, ¿verdad? Así es que sí tenemos que estar como bien nice con esos dos tiempos. All right. Antes de tomar la primera asistencia, do you have any questions about yesterday's class or no questions? No questions about yesterday's class and yesterday's exercises, no? No, tengo una consulta. Dígame, Maybelline. Se hablaba que el presente continuo es para un futuro inmediato, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero me genera dudas. ¿Se puede usar en una oración una acción que se va a hacer mañana? Tomorrow? Sí, mañana todavía cabe, sí. Yo le digo, I'm going to the supermarket. When? Tomorrow. All right. Oh, okay. Okay. All right, very good. So, I'm shopping. When? Tomorrow. All right. So, yeah, todavía aplica. All right. So, déjeme aquí que tengo un mensaje. All right, lo contesto porque es de una de las alumnas. Very good. Okay. Very good, guys. So, welcome to Mercy. Marielos, ¿qué le pasó ayer? Casi que me da algo cuando no vi que entró. ¿Todo bien, Marielos? ¿Sí? Sí, mi cabeza estaba con mucho dolor de cabeza. Es verdad, Marielos. Y mire que de verdad, discúlpeme que pensé en escribirle, pero en eso pasé de una cosa a otra y pues no lo hice. Pero la tuve en mi corazoncito pensando qué le pasó. Pero qué bueno verla, oye. Very good. A mí no va, solo Marielos va. Cómo no, Eli. Usted entró hace un ratito y le pregunté, Eli, ¿lo extrañamos ayer? Lo dije. Está grabado. Quedó grabada la evidencia, Eli. No, no escuché el Eli porque todavía como que no me había quedado al audio. Dije, será a mí que me están diciendo. Ah, sí. Usted era. Ya ve, ya ve. Qué bien sabe que era usted. All right. Entonces, lo extrañamos mucho, Eli, también. All right. Very good. Okay. No, ayer sí ya no pude. Ah, okay. Pero lo bueno es que hoy está aquí. Okay. So, acuérdense que ya nos falta poquito. No faltemos. Ya casi lo logramos. 100% niños. Una vez lo hemos logrado. Podemos lograrlo otra vez. Very good. ¿Verdad, Rocío? ¿Ya nos va a faltar, Rocío? Yes, teacher. No. Ajá. Mire que otro día hubiéramos logrado 100%. Por cierto, solo usted nos faltó, Rocío. Qué barbaridad. Ya la voy a encarar en más. Sí o Rocío? All right. Yo, la culpable. Of course. A ver, Mercedes Antonia Amador de Torres. Presente. Ana Marcela Girón Asencio. Presente. Marcelita, ¿tiene problemas de conexión ahora, Marce? Se le ve el audio, creo. A ver, María Carolina Villacorta Mejía. Escucha. Sí, ahorita sí. Thank you, carito. María Matilde. Hey, ¿qué pasó con Mati? Ah, otra niña. Ya la vamos a llamar. María Matilde Marroquín Lara. No. De Joara Enid Gradis Arguello. Ya vi que entró. Hi, De Joara. Hi. Bye. Iliana Maricruz Sánchez González. Okay. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Presente. María Josefina Guardado González. Elí Iván Canales Córdoba. Presente. Very good. Mati entró. María de Los Ángeles López Escobar. Presente. Juan Carlos Hernández Carranza. ¿Alguien sabe sobre Juan Carlos? Zulma Margor Flores Olmedo. Zulmita, ahí la veo. All right. Ahí está Zulma Margor. Very good. Excellent, Zulma. Gracias. Ana Margarita Castro Flores. Present. Very good. Carlos Alfredo Sotelo López. Perdón. Cecilia López López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Excellent. All right. Celina del Carmen Elias Galvez. Celiseli Entrado. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Very good. María Matilde Marroquín Lara. Present. Hi, Mati. Mati, la extrañamos mucho. ¿Qué me le pasó? Todo bien, todo bien. Good. All right. A ver. María Josefina Guardado González. Acaba de entrar, ¿verdad, Majo? Present. Excellent. Very good. Gracias por estar en clase. Very good. Okay, guys. Thank you so much for being with me. I know it's Friday. I know it's difficult. But remember that this is a commitment that you have. All right. So that's very, very important. Okay. Aparte, les tengo una sorpresa. Ando super emocionada. Ya la voy a usar la sorpresa. De verdad. Solo salía eso, ¿saben? Ja. All right. Yo se la voy a enseñar. Very good. Okay. Esperemos que los demás compañeros se unan en el resto de la clase. All right. Very good. Okay, guys. So yesterday we were talking about present continuous para las niñas y niños que no estuvieron ayer. Igual seguimos repasando el presente continuo versus el presente simple. Okay. So estamos como comparando ambos tiempos. All right. A ver, Lizette, cuéntele usted a Marielos, a Eli, a Mati, ¿cuándo usamos el presente simple, Lizette? When do we use simple present? Cuénteles a ellos. Si hacen mal la tarea, le cayó a usted, Lizette. No mentiras. Ajá. Lizette, ¿tiene su apagadito? No. Estoy pensando. Lizette. Es cuando estamos haciendo una acción. Pero el presente continuo lo entiendo yo cuando ya estamos como en ese momento o futuro próximo. Okay. Ese sería el presente continuo. Ajá. All right. Very good. Y el presente simple. ¿Quién le ayuda a Lizette? A ver, de Yohara. Yo sé que de Yohara quiere ayudarle aquí a Lizette. A ver. Según recuerdes cuando se va a dar una información general o indicaciones. Eso más que todo. Okay. All right. Que puede ser algo a futuro, programado, pero sí es como para brindar información general e indicaciones. Okay. A ver. Muy bien. Mercy. ¿Nos ayuda ahí, Mercy? Agregando algo más. Con presente continuo es lo que está ocurriendo en el momento. Okay. Y presente simple es algo que hago habitualmente. Okay. Very good. All right. Muy bien. Entonces, thank you so much, ladies. So, present simple, we use it when we talk about activities that we do every day. Daily routines. All right. Or, activities that we always do. Puede ser también, hablamos del presente simple cuando hablamos de cosas reales, de hechos, ¿verdad? Que usted no puede cambiar. All right. Entonces, yo digo, por ejemplo, pues, I work at Inglés Corporativo en mi caso. All right. You guys, you work at Aldeas. Okay. We take a shower every day. So, cosas que hacemos de rutina, I hope. All right. Que hacemos de forma rutinaria. Y entonces, podemos usar el presente simple. Luego, igual, in simple present, we can use adverbs of frequency. Porque como estamos hablando de qué tan frecuente o algo rutinario, ¿verdad? Entonces, yo le puedo decir, yo siempre me baño. I always take a shower. I never, I don't know. ¿Qué no hago nunca yo? I never eat fish. I never eat fish. O I never drink coffee. Yo sé que dicen que son raras porque no. Coffee. I never drink coffee. All right. I always drink milk. All right. Entonces, usamos el adverbio de frecuencia para cosas de rutina, para decir que usted hace o no hace una actividad. No hace el presente continuo. El presente continuo es cuando hacemos una actividad in this moment. ¿Se acuerda de la palabra ayer, Mercy, que usted misma me preguntó? ¿Se recuerda? ¿Cómo decíamos? Ongoing. Excellent. Ongoing activities, all right. Quiere decir, activities that are happening in this moment, okay. Now, let's remember, guys, that when we talk about present continuous, we need to use the verb be plus the verb an ing, all right. So, I say, Margarita is listening to me, all right. Annie is driving. Maybelline is drinking tea porque está enfermita, all right. Maybelline is drinking tea. Rocío is sleeping, Rocío. No, I'm kidding. All right. Rocío is paying attention, poniendo atención, all right. Paying attention, all right. Lisette is reading, estaba, no sé, si viendo o leyendo por ahí, pero estaba, exacto, she's reading, all right. Mati is looking at me, all right. Eli, ¿qué está haciendo? Eli, a ver, Eli. Eli is smiling. Look, smiling. Está sonriendo, very good. Está sonriendo, very good. So, present continuous is activities that are happening in this moment, okay. Con eso, tenemos, cuando hablamos de presente continuo, yo no puedo ocupar, porque se oye bien raro, así como que yo nunca estoy estudiando. Es como raro decir eso, ¿verdad? Yo nunca estudio. No en el caso de ustedes. Ustedes siempre estudian. All right. Very good. Entonces, decimos que en el presente continuo, los adverbios de frecuencia y las expresiones de tiempo, casi que no van, a menos que yo ocupe el now, ¿verdad? I am talking now, all right, I'm speaking, or I am teaching, I am teaching English right now, in this moment, all right, cuando tenemos expresiones así, in this moment, right now, now, entonces sí usamos, obviamente, el presente continuo, all right. Entonces, bajo esas instrucciones, digamos, o recordar esas reglas del presente simple, el uso del presente simple, el uso del presente continuo, eso es lo que estuvimos haciendo ayer para Eli, para Mati, para Marielos, all right. Creo que solo ellos nos faltaron ayer, de los que están ahorita conmigo. Entonces, that's what we studied yesterday, okay. Vamos a ver, solo déjeme ver aquí el manual, para ver si hacemos manual primero o continuamos con la actividad que estábamos viendo ayer. ¿Sabe qué? Vamos a hacer esta actividad ahorita, en la páyase porfa, en su manual, page 30, guys, can you open your book, no, I'm sorry, page 32, all right, igual, I'm going to present it to you right now, this is the, this is it, all right, can you see it? Eso es lo que leímos ayer, ¿verdad? ¿Lo leímos? Yeah, aquí arriba, en su página, page 32, they say, we use simple present for general information, routine activities, all right, and we use present continuous for ongoing actions. Cuando decimos ongoing actions, son actividades que están sucediendo in this moment, at the time of speaking, all right. Veíamos ayer, I check my email every morning, all right, es una actividad que yo hago cada mañana, all right, so I use simple present, I'm planning a videoconference for tomorrow, all right, pero estoy planeando la horita para mañana, all right. He writes reports about meetings, all right, every day maybe, or every week. They are getting the documents ready, all right, para el, no sé, el proyecto de mañana, el proyecto de la tarde, all right. She audits inventories, all right. She's editing the information, they are, they, sorry, they arrange meetings, the secretary is making a phone call. Si se fija aquí, y eso es para todos y todas, aquí voy, subject, verb, verb de acción, okay, porque el verbo vi es un verbo, pero no es de acción, all right, acción de movimiento, el verbo vi es cero estar, all right, bien filosófico, okay, pero los otros son de movimiento, yo me muevo, yo pienso, yo hablo, yo canto, all right. I check, ese es el verbo, check. En la segunda sería, what's the verb for number two? Rights. Rights, very good. For number three? Audits. Audits, very good, yes. And for number four? Arrange, muy bien. En esta, en esta columna que estoy acá señalando, esta que tengo yo aquí, no, esta, en esta columna acá, estoy usando el verbo vi. No. No. Estoy usando el ing en los verbos. No. No. ¿Por qué? Porque es simple. Es simple, presente. Porque el presente es simple. Simple. Simple present. Let's check this one. I am planning, they are getting, she's editing, the secretary is making. Am I using the verb to be in these sentences? Yes. Yes. Am I using ing? Yes. Yes. Am I using the verb in the base form? No. No. No, right? Okay. Why? Because I'm talking about present continuous, all right? Okay. Les voy a dejar esto acá y voy a traer la sorpresa. All right? No aguanto por usarla. All right. Very good. Empiecen a hacer eso. Marielo, no te rías de mí. No tuve infancia, Marielo. No. No. Me alegra. Me alegra que se emocione. Sí. All right. Entonces, yo los dejo. Me voy a ir un minutito. Obviamente no voy a sorprender la reunión. Ustedes trabajen de las 2 a las 6 y ya vengo. All right? All right? All right. All right. All right. All right. All right. All right. ¿Qué estamos haciendo ahorita, teacher? Compañero, ¿qué haces? No soy la teacher, no ha dejado trabajando en la página 32. Me cayó una llamada ahí del jefe y me perdí. Página 32. Va, va. Gracias. 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 Finished. Hello. Yes, teacher. Finished. Excellent. Very good. Maybelline, finished? Finished, teacher. Excellent. Everybody finished. Yes? Finished. All right. Very good. Okay. Let's see. Number one. Cheryl. Let's see. Maybelline. Solo porque está enfermita, Maybelline le tocó. Ajá. Dígame dicha. Number two. Regálemela ya hecha, total. Okay. Cheryl is meeting with the boss right now. Excellent. All right. Very good. A ver. Charlie, number three. He is taking care of everything. He or she? He. All right. Very good. Rocío. He is taking care of everything. Very good. Nice. Rocío, number four. I am paying attention to the instructions. Excellent. Carito, number five. She is preparing the briefing. The briefing. All right. Carito, is she preparing or she's preparing? Carito? Yes. Excellent. She's preparing the briefing. Briefing is reunión. All right. Very good. Good briefing. A ver. Marce, number six. They are sending the product to the warehouse? Yes. The warehouse. Warehouse is a bodega. Okay. Very good. So for number two, is meeting. For number three, is taking care. For number four, I'm paying. I'm paying. Perdón. I'm paying. For number five, is preparing. And for number six, are sending. ¿Ya? ¿Así está bien? Con el verbo vi que les toca. All right. Very good. Pues miren. Como ahorita, miren, la verdad. Como no podemos estar juntos porque ustedes están allá. Yo estoy aquí, pero eso no importa. Es la intención. Ay, compré esto. Ay, yo estoy emocionada. Que son, vaya. Son super stickers. Ah, que genial. Jajaja. Entonces, todos y todas. Usted se los va a poner todos en la frente. Sí, aquí. Así de. Jajaja. Así es que ahorita se acaban de ganar una A+. Super. All right. Yes. Very good. All right. Very good. Así que les voy a ir regalando una a cada una y se la voy a guardar para cuando los pueda conocer. All right. Very good. Yeah. Bravo. Very nice. Okay. Bueno, si sobreviven porque mis hijas ya la pierdan. Jajaja. All right. Very good. Okay, guys. Let's continue here. Eh, solo déjenme ver aquí. Ya ve que no era nada, Marielos, pero a mí me emociona. A mí también. A mí también. Quiere decir que it's not present continuous. Right. It's simple. Present. So, si no piense solo el lunes. Puede ser cualquier día de la semana. But you usually do in the week. Pongámosla así. En la semana. So, you can think, I usually, eh, well, I usually no porque siempre está en clase. But I usually do my homework. All right. Or you say, I, I don't know, I sometimes, or I generally participate in class. All right. Piense en four activities that you usually do in the week. Okay. Les doy un minutito porque eso es nada, nada difícil ya para ustedes. Usando los adverbios de frecuencia. If you want to, eh, Rocío, yeah, you can say, for example, I always, uh, I always, uh, have an English class or I always attend the English class. Eh, I usually drink coffee, whatever, right? Thank you. Yeah. Selena, hola, Selena, por ahí la vi. Selena, Selena, hello, Selena. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Buenas tardes, Selena. No quería interrumpir. No, no, para nada. Nos alegra verla aquí en clase. Bueno, gracias. 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 So, la que vaya terminando, el que vaya terminando me avisa y vamos viendo, okay? Finished. Who's finished? De Yohara. Excellent. De Yohara. Tell me the four activities de Yohara. I always attend my English class in the morning. Excellent. In the afternoon. You're like, really? Me está quemando la pata de Yohara. Ajá. All right. Another activity de Yohara. I always organize meetings. Wow. Nice. Okay. Another one. Can you think of another activity de Yohara? De Yohara. One more. All right. That's okay. That's okay. De Yohara. Look. Look what you got. De Yohara. Wow. Super nice. All right. Let's see. Eli. All right. Can you tell me two activities, Eli? I always. No. Eh. I. I always. I. I don't know. You can do it. You can do it. You can do it. Eh. The. The. Simple. Yeah. Simple present. Yes. I check my. My email. Every day. All right. Okay. You check your email every day. All right. Very good. All right. Aha. Another one. And. And. And update. Eh. The. Databases. Wow. Wow. Very good. All right. Eli. Here you go. Good work, Eli. Excellent. All right. Very good. Okay. Let's see. Uh-huh. Yeah. Very good. Eh. I usually go to sleep at 11 o'clock. I usually go to sleep at 11 o'clock. Okay. One more, Anita. Huh? One more. Another sentence. Yes, please. Eh. Bueno, pero yo la puse con usually también. That's okay. That's okay. Eh. La va a cambiar. She usually eats breakfast early. Super, Annie. Excellent. Very good. All right. Very nice. One more. Uh-huh. Okay. Thank you, Charlie. All right. All right. All right. On Monday, I usually read my email. Ajá. On Monday, I usually prepare my schedule for the week. Schedule for the week. Yes. On Monday, I usually prepare a meeting with my team. Okay. Okay. And on Monday, I usually read reports. Wow. Super. ¿Sabe cuál? Este le voy a regalar. Miren que si está bien. All right. Yeah. Super nice. Super. All right. Very good. Bravo. Okay. Very good, guys. Thank you. Let's see. Uh, alguien más que me la quiera, quiera compartir la oración o estamos bien. Miren que qué galán acaba de entrar Carlitos también. Ah, excellent. Very nice. Y también Guadalupe, of course. A ver, ¿alguien más o no? ¿Ya están todos? Yes. Yes, Selena, of course. I usually walk in the morning for my help. Wow. Nice. And I usually cook the lunch 12.30. Okay. At 12.30, Selena. At 12.30. Right. Very good. Okay. I usually eat the breakfast at 7 o'clock. Excellent. All right. There you go. Selena, look at your sticker. Excellent, Selena. Very good. Okay. Very nice, guys. Let's see. Let's continue here. Eh, solo déjenme revisar. All right. Yeah. Okay. Let's see. Vamos a seguir, entonces, con la actividad que estábamos haciendo ayer, con la presentación de PowerPoint, donde teníamos el ejercicio. Okay. A ver, esto lo hicimos ayer. ¿Le tomaron foto, chicas y chicos? Aquí nos quedamos. ¿Esa la terminamos? Sí, hasta la ocho, ¿verdad? Yes. Number eight. Okay. So, this is the other one. Can you take a... ¿Le tomaron foto a esta ayer? Yes. All right. Okay. Tomele foto a esta otra. Finished? Yeah. Okay. Para los que no estuvieron ayer, igual voy a poner la primera, que es la primera ejercicio. Es esta. This is number one. Picture number one. Okay. Okay. This is picture number two. And this is picture number three. Okay. 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 Present or present continuous. Les doy un ratito. Regresamos. Revisamos. Tomamos asistencia. Seguimos con el nuevo ejercicio de ahora. ¿Verdad? Acuérdense que si no practicamos aquí, no sé si practican mucho en casita. All right. So, me tengo que asegurar que practiquen acá. Abro grupos entonces. All right. Let's see. Okay. There you go, guys. Okay. Okay. There you go, guys. Let's see. Bye. Hola, Zulma. Hola, Zulma. All right. La mando al grupo Zulmita o se va a quedar aquí un ratito? Hola, teacher. Hola, Zulma. Me voy a quedar un ratito aquí. Ah, ok, perfecto. Díjense que estoy en la oficina. Ok, no hay problema, Zulma. No se preocupe. All right. Gracias. Yeah, no, thank you. Hi, Maho. Hi, Maho. Hi, Maho. Hola, teacher. Hola, majo. Teacher, fíjese que estoy en la oficina. Solo quiero resolver algo. Oye, no, no. No se preocupe. Tranquila. Ok, that's ok. Bye. Gracias, gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Gracias. 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 Aquí viene la teacher, teacher, se fue Ana. Jorge, sabe que vas a ir a parir de semana. Hello, hello. Hola. Hello, teacher. Hi. Aquí estamos en la 13. A ver. Bueno, primero las demás no sabemos si es tan buena. Everyone are working. Everyone are working on the project now. Ok, lo que pasa es que no han visto everyone. Por eso se salvan. Pero everyone siempre es singular. Cuando yo le digo everybody, lo que pasa es que lo ven como conjunto. Entonces. Hola. Entonces, everyone, everybody, everything siempre va a ser singular. It's working. Exacto. Everyone is working on the project now. Son singular pronouns. Y el present continuo está bien por el now, ¿verdad? Sí, claro. Por eso fue como de repente. Sí, no, eso está bien. Por lo demás, eso va bien, ya. Ahora las dos, teacher. Espéreme. Anita está ahorita tratando de entrar de regreso. All right. Okay. A ver. Number 12. Déjeme verla. We usually hold our leadership training in Rome, but this year we, but we hold it in Venice. Yes, it's okay. But this year we hold it. We're holding it. Very good. Yeah, that's okay. All right. Y es Jorge. Uy, ¿qué le pasó a esta? Es pregunta. Claro. Pero comienza solo con Jorge, sin el i, sin el v antes. No, eso está bien. Eso sí está bien. En el segundo, es que, por ejemplo, yo sí tengo la duda, por el next week, no sería de repente presente continuo, sino que simple, present, no. All right. Solo que revisemos la primera. En house. Ahí habría que cambiar, ¿no? Lo que pasa es que esa es bien tricky. O sea, tiene como el truco, ¿verdad? ¿Sabe Jorge? Jorge, que te irás a París la próxima semana. Eso es lo que pasa. Entonces, la primera parte de la pregunta es simple, present. Está mezclada. Está mezclada, exacto. Ah, pero si está bien el is Jorge now. No, porque si es presente simple, no puede ser is. Ahí no va. Ajá. Is. Jorge now. No. No, el do o das tiene que ser. Excelente, Joara. Muy bien, muy bien, muy bien. Sería el do antes o es el. Das, das, muy bien, de Joara. Das, das, Jorge. Das, Jorge, ajá. Now. ¿Le va a dejar la S? No, por el auxiliar. No, por el auxiliar. Uh-huh. Uh-huh. Das, eh. Ah, pero, porque sería presente continuo si es en una semana. Sí, lo que pasa es que ellos lo están ocupando acá, el presente continuo, por el hecho de que sí se refiere a un futuro, sin embargo, ya debería de ser un will, pero sí, todavía, digamos, que cabe. Pero es un futuro, y como ahorita no hemos visto el futuro, futuro real del will, ¿verdad? Entonces, entre el presente simple y el presente continuo, si dice next week, no puede ser presente simple. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, en el caso ahí, ¿cómo lo podemos ver nosotros o analizarlo? Eh, ¿para la segunda parte de Joara? Sí. All right. Ahorita, digamos, tomando en cuenta el contexto de lo que hemos estado aprendiendo y sabemos que el presente simple definitivamente nunca va a ser en futuro, ni siquiera en una hora. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, ahí, la única opción que nos queda es decir, bueno, es el presente continuo, aunque el futuro ya no es tan inmediato, porque hablamos de una semana y hay más tiempo, ¿verdad? Ajá. Pero en ese caso... Entonces, sería, you are going to Paris next week. That you're going to, oops, to Paris next week, to Paris, yes. Okay. 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 Siguiente. La 14, teacher. I don't know why she doesn't wear a uniform today. I don't know why she is not wearing. I don't know why she is not wearing her uniform today. She is not wearing. ¿Esa le suena mejor a usted, eh, Yohara? No, no, no lo dije yo. ¡Ah, Ani, perdón! ¡Ani, lo dijo! ¡Ani! 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 Sí, yo había sacado el Zoom. Sí, 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 sí. Welcome, Ani. Sí, lo siento. Se me sacó, lo siento. All right. Entonces, para Ani, suena mejor si decimos, she's not wearing her uniform today. Sí. También, sí. Debe que usted conectó, ¿cuándo atrás? Rocío, ¿usted qué dice? Why she is... Yo tenía esa duda existencial. Tengo todavía esa duda existencial, teacher. All right. Es que por el today, para mí sí sería esta. Por el today. Ajá. Buen. Bye, es eso lo que estamos diciendo. Ajá. ¿Y de Yohara, antes de que les diga? Ups. Eh, es que está el today ahí. ¿Y el today qué les da? El ahorita. Como es algo frecuente, serías presente simple. Ajá. Para mí, ¿verdad? Entonces, sería, that's not we're here uniform, uniform, así es. Uniform, yes, uniform today. All right. A ver, para que no se sigan quebrando la cabecita. Hay oraciones, no muchas, pero hay oraciones que nos dan la pauta que pueden ser ambas. All right. Porque no estamos ni diciendo ni now, ni always, por ejemplo. Estamos diciendo today. Si usted, por ejemplo, ve a Annie de Yohara en la oficina a las 7 de la mañana, el día es largo, ¿no? Yes. Entonces, cabe la posibilidad de verlo como un futuro. Entonces, decimos, I don't know why she's not wearing her uniform today. All right. O lo puede dejar, I don't know why she doesn't wear her uniform today. Ambas podrían estar bien. All right. Ahora, si realmente nos vamos, pues sí, pero ¿cuál suena mejor? Por sonido, la is wearing. Ajá. Ajá. Is wearing, entonces. Ya, déjela como, is not wearing. All right. Porque el today nos da todo el día, ¿verdad? Entonces, ya lo vemos como un tipo de futuro por ahí. Is not wearing. Pero entonces, si nos da un poquito de futuro, entonces sería el doesn't wear. No. No es pregunta. No. Es continuación, es I don't know why she's not wearing her uniform today. Right. Is not wearing, vas a poner. It's not wearing. Porque acuérdense que decidimos mejor comerlo con ING, exacto. Ajá. ¿Cómo está aquí abajo? Ya, ¿cómo está ahí abajo, Rocío? Sí. Eh, te falta el wearing ING. Is not wearing. Aquí está. Ajá. Por eso dije, ¿cómo está abajo? Ajá. Ok. Yes. Excellent, ladies. Ya terminaron, ¿no? ¿Verdad? Falta otra. No, falta otra. Falta otra la que nos puso hoy. Ah, sí, sí. Mire, y no puso la 9 y la 10, ¿verdad? No. Era a saber qué cáscaras de manía abre en ese momento. Tenía sueño de llevar a los 10. Ajá. Usted no se fije en pequeñas cosas de llevar a los 10. No, yo sí, la 9 y la, no, yo pensé que había cortado la imagen. Detalles, detalles. Yo dije, será que me comió dos. Pero mire, para él les trae estos detallitos. Mire, eso vale mejor que el que me haya comido dos números. Pero para el Rocío no sea así. No, lo que pasa es que yo me asusté. Yo dije, será que no tomé bien la foto. Y todavía le pregunto a Rocío, es verdad que no hay nadie bien. Le digo, no. No, no. Me parece que él haya tomado mal la foto. No. Ok, I know that. All right. Voy a ir a revisar otro grupo. Yes, yes. Me llaman, ok? Very good. Ok. Thank you, teacher. Thank you. I know that someone... ¿Cómo me repite todas? Como 6, 6 fotos he pegado de las mismas. Vaya, ahí está la Mir. Ay, Mercy. A ver, Mercy, quiero ver todas, Mercy. Perdóneme, pero... Véalas, a ver si... Si ganamos estrellita. Estamos, queremos estrellas. Excelente. Pero pongan la anterior, porque la otra no sé cómo está. ¿Cuál, teacher? Ah, es que ayer ya las hicimos. Oh, excuse me. Esa ya la habíamos hecho, pero se la voy a poner. Pero Carito no las había terminado ayer, ¿verdad, Carito? No, pero ella las terminó con Mercy. Excelente. En sí, es bueno aquí. Yeah, she is. Eh, mire. Así estábamos ayer en la discussion. Discussion, ¿cómo es? La discussion, ¿eh? A ver, everyone is esta mala. Sí. ¿Por qué? Por algo que no saben, Mercy. Porque en el Project Noun. No, eso está bien. Por algo que no saben, Mercy y Caro. Cuando veamos palabras como, o sujetos como, everyone, everybody, nobody, etcétera, 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 se vuelven singulares. Ah. Es como que lo ven en un conjunto, y dentro del conjunto está el, el, o sea, están todos, ¿verdad? Entonces, lo único que tenemos malo es, everyone is working. No es el, no es el, ah, no. El, ah, no va. No, y tendría que ser, is, is working. Very good. Yeah, is working. Number 12. We usually hold the leadership training in Rome, but this year we hold it in Venice. Jorge knows. Pero eso es pregunta, corazones bellos. Sí, es cierto. Hasta después lo, 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 lo vimos. Is. Is. Is, is, is. Is, 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 is. Hasta después lo vimos. Mercy, yo le iba a preguntar, Mercy, porque tiene la respuesta exacto que Rosillo. Pero ya vi que como ayer trabajaron con Rosillo, ¿verdad? Sí, por eso que yo no, no, no la tengo, la captura. Ajá, y de repente se dice, la misma. A ver, y acabo de estar con Rosillo y de llevar a ver. Das, Jorge, a ver, entonces esa, ¿cómo nos queda? La 13. Is, Jorge. Jamás, señoritas. Das, Jorge. Das, Jorge, claro. Das, Jorge, no. That, you going, pero you going, sí, ¿verdad? Porque es algo que va a pasar pronto. Sí, tiene razón, pero ahí el presente continuo se oye así como bien prehistórico. Ah. Bien tiempo de los pica piedras. You go. No, 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 no. Peor todavía. Carito, concéntrese, Caro. Espérenme, la voy a hacer entonces. Por favor. One moment, one moment. Ok. Aquí tengo la sticker, esperándola, vaya. Yo quiero una sticker. Voy a buscar una. Mire qué chivo, es que a mí me encanta. Mire cuántas, mire, 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 mire. La teacher dándonos chile con sus chiles. No, pero son de ustedes. ¿Cuál chile? Permítame, vamos a ver. A mí me parece rara esa oración. We, we working right now. We are, merci. We are, ay sí, teacher. En la crece. Vaya, hoy ya estoy aquí. In for you. No, no. No. Vaya. Entonces, ¿cómo deberías decir? ¿Cómo deberías decir? That's for you. Ajá. How's that you going to, no, you going to. You to go. Everyone. Everyone is. ¿Y qué va a, ah, voy a escribir esas? Ah, sí, porque si no se me van a olvidar. The project. Now. No. Vaya. Dos. We usually. Project es con J, merci. ¿Y qué puse? La chile, chocho. Ajá. Y la vuelvo a poner. Qué emoción. We usually work. Y leadership es. Liderando. ¿De liderando? De liderazgo, exacto. Es un entrenamiento, capacitación sobre liderazgo. Nos imaginamos. Excelente. Liderando. Exciting. But. Teacher. We. We. All. It is in. Venecia. ¿Cómo se dice Venecia? Venece Venece Venece, dije yo Venece ¿Qué es esto de Venece? That's for him Nose That's for him nose ¿Por qué le va a dejar nose? I know That's for him I know That's for him That's for him You 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 going No ¿Por qué es que se escucha mal? Porque You are Excellent You are Going You are going Nice Next Y a Rocío le dijo que no se pronuncia así también Ah, no lo pronunció ella You are going to Paris next week Y la última La última es así Hicimos como Cuatro o cinco respuestas Posible A ver A ver Pero si realmente la vemos ¿Cuál sería la posibilidad La mejor posibilidad? Yo proponía La última Yo proponía la última La última I don't know why She is not Waiting Wedding Here only for today That's right Esa es señorita Lo que pasa que Yo le decía al grupo de Rocío Y de Yohara Que en ocasiones No siempre De hecho no es como que siempre Tanto el presente simple Como el presente Progresivo O continuo Puede estar Puede ser usado Cuando es como un poco más abierto Digamos Today Es un día largo ¿Cierto? Usted me dio a las siete de la mañana Pero vamos a trabajar Hasta las cinco O seis de la tarde ¿No? Entonces puede caber Como un futuro Si lo ve de esa forma Entonces sí es como Using present continuous Alright That's better Alright Por eso es como que suena mejor Decir I don't know why She is not wearing her uniform today Ella va a pasar ahí Siete, ocho horas ¿Cierto? Ajá Alright Ya esa Ya la corrigió Este carito Sí Ya Ya la corrigió Ay Ay Las otras Serían esta Perdón Ajá Brian I don't know That Samuel I know That Samuel ¿Qué le pasó a esa niña? I I know That Samuel Es que Ajá I know That Samuel No Porque ¿Sabe qué va a hacer? Van a hacer líneas Mil líneas Escribiendo El presente Continuo Usa el verbo To be Ok Samuel Is Not Ah Verdad que sí sabe Is Not Performing Solo Right Excellent But He usually Ajá Me His target Muy bien Ahí Ajá También Combina Ahí va la con la S Ahí sí va bien She Y la otra She lives In Poland Very good She lives in Poland All right Do you travel? Ajá For business frequently All right Very good All right What do you do This weekend? What do you do This weekend? Ya ve que sí podemos Sabe que en la 18 También le cabe El What are you doing This weekend? Mañana es fin de semana Cierto? Sí Mañana tengo clases Yo sé Pero lo que me refiero Es que cabe Un futuro cercano Cierto? Pero también Puede ser las dos Sí Las dos pueden ir Claro Sí What are you doing? Sí Es cierto Se la he escuchado Bastante What are you doing? What are you doing This weekend? A ver Entiendo Dave doesn't drink ¿Qué? Ah Dave Dave Y yo así como Dave Dave Sí carito Perdóneme A ver carito Es que estoy sacando De la técnica Otra vez No pero a mí Voy a mí A ver A ver Dave doesn't drink coffee Ajá He doesn't like Excellent Señorita Isn't it Cute Están super La próxima Sabe que le voy a comprar Paletitas Y toda me la voy a comer Yo No se vale Más que está en la hora De muellearnos Sí Yo sé No las tiene que guardar Mejor Claro Yo sé Cuando termine Todas se las mando A la oficina central All right Very good Vamos Vamos a los grupos Tomamos asistencia Y luego revisamos ¿Ok? Ok Gracias Thank you All right We're going to take Attendance Right now I'm dropping Everything Oh no Hold on Guys I'm going to take Attendance Right now Guys So Please pay Attention Mercedes Antonia Mador de Torres Ana Marcela Giron Asensio Ana Marcela Ana Marcela No Marcia tiene problemas Con el internet Ok Ok María Carolina Villacorta Mejía Presente María Matilde Marroquín Lara Presente De Joara Enis Grades Arguello Ya me voy No Iliana Maricruz Sánchez González Maricruz Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria Presente María Josefina Guardado González Presente Eli Iván Canales Córdoba Presente María de Los Ángeles López Escobar Presente Juan Carlos Hernández Carranza Zulma Margot Flores Olmedo Presente Alright Ana Margarita Castro Flores Presente Carlos Alfredo Sotelo López Carlitos Carlos Carlos Alfredo Ahí lo veo Sotelo López Alright Very good Cecilia Lícer López De Rojas Present Cristian Alexander Meléndez Díaz Hi Cristian Qué bueno verle Very good Maybelline Ana Gloria Monterosa Soriano Present Ana Teresa Guzmán Present Carlitos Hi Carlitos Alright Celina del Carmen Elías Galvez Present Carlos Luis Paz Palacios Present Guadalupe Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos Present Excellent Jennifer Marcela Reyes Cruz Simple Solo nos faltaron dos compañeros Juan Carlos y Mari Cruz Alright Very good Saben que le estaba comentando a Mercy y a Carito que la próxima vez saben que le voy a comprar ¿Saben qué? Le voy a comprar paletitas Nos manda nos manda paletas Claro pero me la voy a comer yo toda Lizette Oye No le voy a dejar ninguna Cada vez que usted conteste correcto yo me como una por usted Oye No se preocupe Por correo Claro A las oficinas A las oficinas Alright Very good Le va a mandar las fotos Yeah No kidding Alright Very good guys Ok Let's see Let's check the exercise right now guys so we can advance with it Alright Vamos a revisar desde la once a la diecinueve Obviamente me faltó la nueve y la diez pero no se preocupe no se fijen pequeñetes Everyone A ver Charlie Everyone Everyone is Everyone are working on the project now ¿Saben qué? Lo dijo bien al principio Charlie Everyone Eso no lo sabe Creo que no lo sabían todos y todas pero Everyone siempre va a ser singular Igual que Everybody Igual que Everything Igual que Nothing Son como conjuntos Entonces como lo ven como conjuntos se vuelven singulares Alright So everyone is It's working on the project now Excellent Very good Number 12 Selena We are we are holding it in Venice No sé como se pronuncia In Venice Venice Alright Okay A ver decimos We usually hold our leadership training in Rome But this year Alright En este caso Selena ¿Usted usa el presente continuo? Sí We are holding it in Venice Alright La mayoría me parece que usa el presente simple La 12 Así como hay un par igual se prestan para poder usarlas en ambas formas Lo que pasa que cuando decimos this year es como que este año y se suena como que es demasiado largo el futuro Alright Pero puede caber lo podemos también dejar como el presente Simple We hold it in Venice Alright Number 13 Aver De Yoara Please Permítame Yeah 13 ¿Verdad? Yes Please Does Jorge know that you are going to Paris week Alright Next week Next week Alright Does Jorge know Alright El principio de la pregunta es obviamente en presente Simple Alright And then we say Does Jorge know that you are going to Paris next week Alright Alright 14 Thank you De Yoara Very Good Let's see 14 Margarita Please 14 I am not now why she is wearing your uniform today la la primera parte perdón la segunda parte está muy bien Margarita regáleme otra vez la primera I am not now a ver no no That's okay Margarita Alguien nos ayuda con la primera parte de esa I don't know that's right I don't know I don't también la segunda parte caber la posibilidad de decir why she doesn't wear her uniform today podría caber con esa all right también all right very good next one number 15 a ver um Mati ajá Mati espérenme que no lo encuentro okay I know that Samuel is not performing really really well right now but he usually meet his target ajá sabe que le voy a regalar esta Mati y sabe por qué lea lo que dice este sticker Mati la puede ver super lo otro no lo alcanzo a ver dice super reader super lectora all right esta leyendo muy bien Mati very good super reader very nice all right let's see Marielos number 17 ah no bueno la primera 17 marielos donde dice she she lives in poland she lives muy bien marielos she lives in poland very good marielos nice rosillo del carmen ajá number seven la segunda 17 rosy no la escucho time mute sorry it's okay are you traveling for business frequently rocío del carmen escobar orellana de sanabria qué pasó ahí lisette cómo tiene ustedes ahí en lo que rocío la resuelve do you travel for business frequently do you travel for business frequently verdad porque tenemos el frecuentemente es un adverbio de frecuencia cierto very good very good thank you very nice thank you all right very good maybe number 18 what do you do this weekend what do you do this weekend what do you do this weekend yeah all right a ver marcelo como lo tiene usted anna marcelo igual igual ok a ver alguien que la tenga diferente majo zulma o alguien margarita eliz charlie yo la tengo como what are you doing this weekend yeah what are you doing this weekend all right porque mañana ya es sábado cierto entonces ya es como un futuro cercano what are you doing this weekend usted me dice ah I'm going to the supermarket I'm going to the beach bueno ahorita no podemos pero en el supuesto caso I'm going to the park I'm staying home all right entonces si nos cabe el what are you doing this weekend all right very good what about number 19 quien la hace voluntario voluntaria I DJ okay they is not drinking coffee he he don't like it charlie que paso charlie a ver a ver le ayudo yo yes ayúdenle margarita ayúdenle porfa es he doesn't like it she does ajá pero y la primera parte margarita le haga todo margarita sería la primera parte la tengo igual no pero tendría que ser sería Dave doesn't drinking coffee doesn't drinking or doesn't drink margarita drink excellent Dave doesn't drink coffee ajá he doesn't like like it wow margarita very good he doesn't like it te merece también esta mire margarita igual que mate está leyendo super bien all right doesn't like it very good all right very good so Dave doesn't drink coffee he doesn't like it es algo real es como a mí a mí no me gusta el café all right so I don't drink coffee no digo I am not drinking coffee a menos que ahorita no estuviera tomando café very good this is for everybody guys este es ticker grupal all right for everybody yeah good work super well done guys very good okay a ver merci what is Rosio doing right now she no no significa no pero mire she she laughing lo otro no sé no miro fíjese mi cámara that's not true merci all right very good okay that's okay no that's okay Rocío no 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 hay problema all right very good I'm sorry Rocío es por el cansancio teacher entonces tengo que estar haciendo algo así okay 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 no caeré okay a ver veamos este vamos a regresar al libro no no al libro lo vamos a dejar a bobo ah no espérese 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 no actually no vamos a terminar el libro ahorita manual en la página 33 please page 33 on your book all right so we're gonna do this right now vamos a ver que dice I will be able to describe de Yohara dígame esa palabra donde dice I will be able to describe que de Yohara no está por ahí de Yohara no está por ahí de Yohara de Yohara cuál esta mira aquí describe reschedule no me acuerdo schedule 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 la otra que era reschedule reschedule yeah reschedule ok ok thank you so it says I will be able to describe rescheduled event I mean rescheduled yeah describe scheduled events at the workplace all right vamos a leerla la voy a leer yo luego necesito a una Rose y a un Mary o Mario doesn't matter all right and then we check pronunciation hello Mary what are some activities you are doing this week hi Rose well there are many things I'm doing this week for example I'm signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday and you that's okay I'm talking to colleagues and checking reports and who is analyzing the advances in the company Peter is ok a ver necesito un Rose o una Rose you and Mary o una Mary Rose okay okay I have a Rose necesito Mary o una Mary yo voy con la lisa okay a ver okay dale hello Mary what are some active you are doing this week hi Rose well there are many things I am doing this week for example for example I am singing some on Tuesday and sending mails on Wednesday and you that's okay I am talking to college and checking report and who is analyzing the advances in the company Peter is excellent very good thank you ladies very nice two more please entre más practica mejor para usted Lizette siempre me lee super bien Lizette ya le voy a dar otra sticker Lizette no se preocupe al final de la clase a ver quien más y a mí no no I am Rose I am Mary excellent very good so Rose and Mary Rosillo and Charlie ajá hello Mary that are some activities you are doing this week hi Rose well there are many things I am doing this week for example I am singing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday and you that's okay I am talking to a college and checking reports and who is analyzing the advance in the company Peter is excellent very good como leen también necesito a dos voluntarios más ya me emocioné con la lectura ajá I am Mary thank you excellent very good ajá so Selena Margarita ya yes okay hello hello Mary what are some activities you are doing this week hi Rose well there are many things I'm doing this week for example I am signing I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday and you thanks okay I am talking to college and checking reports and who is arriving since the advance in the company Peter is all right very good thank you guys thank you all right let's see vamos a revisar pronunciación acá hello Mary what are some activities you're doing this week hi Rose there are many things I'm doing this week for example I'm signing el verbo es firmar no es singing de cantar signing all right sign primero va la g y luego la n signing some payrolls okay planillas payrolls son planillas okay I'm signing some payrolls on Tuesday revise la pronunciación asegúrese que decimos Tuesday and sending emails on Wednesday and you that's okay I am talking la l no se pronuncia la l es muda talking I'm talking to colleagues all right colleagues con g es el final and checking and checking reports and who is analyzing the advances in the company Peter is all right very good so we have signing payrolls Tuesday Wednesday talking colleagues analyzing y advances okay revisa bien esa pronunciación vaya yo le sugiero que vaya como escribiendo la pronunciación que usted escucha o como lo escucha para que no vuelva o que le ayude a no equivocarse para la próxima vez a ver aparte de esas que yo acabo de mencionar alguna otra no estamos bien ok a ver conmigo todos entonces y todas signing signing payrolls payrolls Tuesday Tuesday Wednesday 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 talking 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 ¿verdad? olvídese que está la L ahí talking yeah colleagues 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 ajá ajá analysis no analyzing 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 yes advances advances a ver Jennifer Jennifer Marcela regáleme la pronunciación de las que acabamos de ver ajá jenny analyzer ajá esta que está aquí ¿cuál sería? advances very good this one jenny colleagues colleagues a ver voy a tratar de describir como a mí me suena a ver colleagues usted póngala como a usted le suena ay ¿qué es el mismo? colleagues algo así colleagues ajá very good ok a ver this one Marce Jennifer Marcela this one uy la que está a la par esa talking esa talking ¿usted escriba talking talking exacto talking o sea talking la L no existe talking ok let's see this one Jennifer Marcela signing 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 all right very good a ver ¿alguien más que quiera pronunciar? signing signing ajá payroll yes colleagues yes analyzing excellent ajá advance advances advance advances con excelente yo advances talking talking very nice uno más Eli a ver a ver Eli el primero acá ajá es signing 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 de firmando de firmar ajá ah signing ya esta el día de la semana tuesday tuesday muy bien all right tuesday esta aquí talking no sin la L Eli talking 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 como que fuera una O talking all right muy bien ah talking excellent Eli this one Eli police no police 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 ajá ajá very good this one analyzing very good analyzing y ese advances 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 excellent all right advances muy bien all right all right veamos aquí vamos a hacer quiero que hagamos este a ver lo voy a mandar a sus grupos y necesito que me lean esto de acá all right traten de leerlo lo importante es practicar la lectura no se preocupe tanto si no entiende todas las palabras que están ahí all right pero si una de verdad que le molesta que no sabe entonces apúntela ya la vamos a ver read this together si estoy trabajando con Maybelline yo leo paragraph one y Maybelline reads paragraph two all right y así vamos paragraph three paragraph four después de acuerdo a la lectura vamos a contestar esto si es verdadero lo que está aquí encierre verdadero si es false encierre false all right para saber esto necesita haber leído esto de acá es bueno practicar la lectura ok creo que bueno igual vamos a tener el tiempo para hacer eso y luego cualquier cosa obviamente vamos a regresar revisamos y quizás con esa actividad vamos a cerrar pero si no nos da tiempo para la última que quería hacer con ustedes ok pero igual vamos ahorita a los grupos saben le entendemos lo que vamos a hacer si verdad yes page 34 I think it is or can you check I can't remember it's page yeah page 34 Selena thank you you're welcome uy ok hay varios que se salieron de los grupos ahorita los agrego sin un abone 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 Gracias. Ahorita lo agrego, Cristian. Gracias. 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 Acknowledging. Acknowledging. A ver, le voy a compartir aquí. Revisemos algún para acá. A ver. En el número uno, organize your classes. Revise ahí rapidito alguna que usted dijo, uy, esa como se pronunció. Yes. I have two. Okay. Underestimate and alleviate. Ajá. Pero la dos está diciendo bien. Oh, that's in my... Underestimate. Underestimate. They don't underestimate. Underestimate. Es como no... Subestimar. Subestimar. Subestimar, exacto. Ah, okay. Y la otra, alleviate stress. Alleviate. Yes. All right. En esa, Alicette, en esa, alguna que le cueste, aparte de las que mencionó Charlie. La segunda, celebrate birthday, cuando dice, simply acknowledging. Simply acknowledging. Ah, okay. Acknowledge es como cuando usted le da como sabe de algo. Simplemente es como saber sobre las ocasiones especiales de alguien. All right. Acknowledging. Simply acknowledging. Very good. All right. ¿Alguna otra? On the number four. Uh-huh. Guess who? Themselves. 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 Yes. Okay. All right. I have a question, teacher. Uh-huh. Yes. Ask me. Uh-huh. What is old look? What is, excuse me? What is old look? Uh-huh. Uh-huh. Qué significado tiene old look? Uh-huh. Está aquí? No. I'm Charlie. No, no, no. Stella, on the, on the, on the number one. Sorry. Uh-huh. Uh-huh. On their, uh-huh. Atitude and old look. Uh-huh. Uh-huh. An old look. Uh-huh. Qué es old look? Eso sí. Me llama la atención. Ah, okay. Salida. If you work in an office and your employees are sitting on a computer every day, don't underestimate the Influg Yoga could do on their attitude and outlook. Uh-huh. Como su apariencia, como cuando usted se, cuando usted se, como usted se comporta, su outlook. Ah, yeah, yeah. Eh, y conducta. Podría ser. Sí, podría ser. Como la actitud y la forma en que usted se desenvuelve, se mira. Ah. Es que me, me surge duda porque cuando nosotros utilizamos el mail que se llama, Outlook. Ajá. El Outlook, entonces yo me quedaba así como que significará. Yeah. Ajá. All right. Very good. Okay. Very good. Alguna otra, Lisette? Sí. Um, number four. Es donde dice, hearted fun. Hearted fun. ¿Cómo se pronuncia eso? Hearted? Hearted. Ah, yeah, yeah, yeah. Lighthearted. Yeah, yeah, yeah. La vi. It's a bit of easy, lighthearted fun. Lighthearted, de hecho es una palabra compuesta, Lisette. Cuando usted dice lighthearted, es algo así como liviano. Como una actividad divertida, liviana. All right. Que es como nice, ¿verdad? De realizar. Lighthearted. All right. Very good. Okay. Okay. So now that you read it, tratemos de contestar las, son verdaderas o falsas. Okay? Okay. Ahí anda la bebé. Ya la vi. Aquí anda molestando. Okay. Okay. Yoga has an important effect on employees. It's true or false? Let's see. Yoga. 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 otra ¡Hola! Aquí estoy, aquí estoy ¿Cuál es tu cosa? No lo habíamos visto, me asustó No, pero acaba de entrar Sí, acabo de entrar Estábamos intentando leer pero hay muchas palabras ahí Difíciles, ¿verdad? Extrañas Sí, son extrañas Combinadas ¿Qué decías? ¿Acknowledging? ¿Algo así? Acknowledging, sí, acknowledging Pero la pronuncia bien, señorita Después de... Y luego estaba en la otra Leer una, no sé si creo que le decían Lighthearted Ajá Lo que pasa es que el manual no lo tenemos a la mano Ah, pero pueden compartir o quieren que les comparta yo O ya terminaron de leerlo Parece Jennifer estaba compartiendo pero ahorita el mío Ah, ok Alright That's ok, Marce Tranquila Aunque ahorita ya le tomé ¿Puérale? Ajá Ah, sí le pude Ah, no, pero no sale bien No salió completo Ajá Pero otra de las palabras que... Simple que aparece ahí, teacher Sí Simple No sé cómo se pronuncia Simple 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 Sí, simple Ahí está La teacher lo está compartiendo Sí, aquí lo está compartiendo No se preocupen Ay Ve Eh Underestimate 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 No Underestimate No subestimar No subestime el impacto Exacto El impacto que yoga Ok, ajá Yoga puede tener En la actitud Y en la forma de verse ¿Verdad? O de actuar Ajá Yoga can help Aliviate Aliviate Muy bien Aliviate stress Call the Mean The mind The mind Realization Ajá Improve brain 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 es cerebro Impro Brain Function 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 And live Mood 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 What What Boss Walton Wouldn't 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 Yes Wouldn't What Does Outcome That's right Esos resultados ¿Qué jefe no quisiera tener esos resultados? Very good Me siento como que un niño que está aprendiendo a leer de parvulario a primer grado Ya, pero es que en esa etapa estamos Margarita, very good, no se preocupe que ahí vamos, very good All right You don't Just have to read Relay Relay ¿Sabes lo que puede hacer Margarita? Tal vez ahorita no, pero cuando se hacen ejercicios así, es como siempre bueno tener, para poder escribir cómo se escucha la pronunciación Relay, muy bien, ajá Relay On Disney Uh-huh Games To boost morality Yes, to boost morale, yes Sim Simplo Simpli 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 Acknowledging 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 Especial Occasion Occasion Occasions Occasions Can have a big impact It show Your thing That you care about them as people Not Just As employee As employees Ahí está Employee Cuando es singular es employee Employee Sin la S Ok Luego Get Everyone 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 To send Car To sign Sign Car Have Have Cake Once A month Or Simply By Then Around 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 A round of coffees Of coffees Each Time Each Then Someone In Your Team Has A Birthday 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 A birthday Very good Alright Continue Jennifer Jennifer can read number three and number four Para que practique ella también Muy bien Vaya vaya Solo que no veo la La presentación Ahí la estoy Cual teacher Cual digo Number three Number three Jenny Three vaya Give Give your Employees Opportunity 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 To Let Let Off Some Stain By Organize A day Organizing Organizing A day Of Paintball Paintball Payball Yes Simply Genting Getting Getting Simply getting Out Of The Office Can Work Can Work Wonders For For Stuff Moral Yes Moral Yes Moral Watch On To No sé What Watch out Watch out On The Boss You're Going To Be A Prime Target Very Good All right Very Good Jennifer Margarita Me Están Llamando De Dos Grupos Necesito Ver Que Les Paso A Las Chicas Sigan Traten De Leer La Número Cuatro Igual Juntas Y Luego Tratemos De Resolver Las Preguntas Ok Lo Falso Y Verdadero Ok Ok Thank Very Good Reading No Se Desanimen Así Toca Y Así Es Verdad Poco A Poco Poco Ahí Está El Bebe Hola 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 Very Good Hello Hello Merci And Maybelline Hello Teacher Hello Teacher Help 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 Sorry ¿Qué pasó? No 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 Se Precupe Esta Esta Oración No La Entendemos Toda Entonces Aquí It's A bit Es Todo Eso No 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 It's A bit Of Easy Es Fácil Es Un Poco Fácil It's A bit Of Easy Easy Solo Que Continúe It's A bit Easy Lie Hearted Fun That Will Definitely Help Lift Spirits Ok Es Un Poco Es Una Actividad Fácil Como Simple Oliviana Es Una Actividad Divertida Que Es Fácil Que Definitivamente Va A Levantar El Espíritu Mientras Ofrece Mucho Humor En Todo El Camino En Todo El Proces Ok Es Que Nosotras Aquí Tenemos Todas Las Que No Entendemos Ok La Primera Dice Don't Under Estimate Es No Subestime Under Estimate Under Estimate Ok Wow Maybelline Super Ajá Y esto Que Está Enferma Ok Y luego Está On Their Actitude And Outlook Outlook Es como Su forma De verse En el sentido De que Usted Se ve Mejor Más Tranquila Más Relajada Alright Porque Esos son Los efectos Del Yoga Ok Yo solo me imaginaba El correo Yo sé Lo mismo me dijo Charlie La otra es Alleviate 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 Yes Alleviate De Aliviar Viene de Aliviar Alleviate Ok Luego estaba Improved Improved Improve Oh Improve Ajá Mejorar ¿Qué significa? Mejorar Improve Lift Move Lift Move Permítame Ahorita la veo Ah Levantar Levantar El ánimo Levantar Así El ánimo Cuando usted dice Ya levantar el ánimo Sería Mood Cuando usted Está como en A good mood Está de buen ánimo De buen genio Ah Pero como es la pronunciación Diche Mood Lift Mood Lift Mood Yes Ok Y luego What Vos Wouldn't 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 Sin la L Sí, exacto Por lo general Mercy y Maybelline Cuando usted ve una L intercalada Es muda Ok Espera que la pones No sé Mercy Tremenda Wouldn't Good then No No Luego One Dos Dos Outcomes Outcomes Son resultados Outcomes Resultados Improved Outcomes La otra Era En la otra Era You don't You don't Just have To Really Relay 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 ¿Qué significa? Como Cuando usted Relay Ya le digo Cuando usted confía O cuando usted depende De algo Entonces usted no solo Tiene que depender O confiar En los juegos De negocios Por ejemplo En business games Para Para levantar La moral De las personas ¿Verdad? Sino que tiene que Simplemente Al hacer Conocedor O al Al hacer No Al hacer Al hacer Como Del conocimiento De las ocasiones Especiales Como cumpleaños También ayuda A levantar O a unir La moral Del grupo ¿Verdad? De la gente Ajá Ok ¿Y cómo se pronuncia Esta palabra? La larga Acknowledging 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 De la emoción De la emoción Bueno le voy a dar Una chiquita Mavely Pero eres la misma Solo que es más grande Ay no Qué tremendo I'm sorry Mavely Good reader Super reader Mire aquí está La prueba Que me partió Qué horror Voy a pegar Qué tremendo All right Super reader Ok Thank you ¿Verdad que no se esperaban Las stickers? Ah no No ¿Sabes qué me esperaba yo Teacher? ¿El qué? De esas como Unos tipos paletitas Que se puede levantar Ajá Ay emoji Sería chivo Teacher Que se pusieran Un emoji No me den más ideas Espéreme Espéreme Be patient Aquí vamos para largo De todas maneras Merci Ok Ya les dije Que de repente Va a llegar el paquete A Aldeas De las paletitas All right Lo malo es que no todas Están en las mismas O sea en las mismas oficinas ¿Verdad? No llegan a las mismas Pero no Pero se manda Se mandan los programas En serio Y la oficina central ¿Dónde está? Merci Dígame el champ Por el Tenemos La central La central Está Hoy se ha dividido Porque ya no cabíamos Entonces Este Pero recepción Está allí En Por la ex embajada Por la fuente luminosa Por la ex embajada Y Alejandra ¿Dónde está? Ahí Sí Sí Alejandra Sí La gente De De recaudación Se ha ido Para la San Francisco Por ejemplo Por ejemplo Yo estoy ahí en ON Rocío está en ON Que es oficina nacional Vean Que es la que está en San Francisco Rocío se pasó a San Francisco Porque ella es de recaudación Ah Pero Están yendo ahí todos los días No van ¿Verdad? No Hasta la otra semana Vamos a empezar a reactivar Pero va a depender De cada persona Maybelline está en Santa Tecla ¿Verdad? Y estoy junto a Annie Y a Eli Ah Mire Por eso la vez pasada En la oficina ¿Verdad? Que decían que era el mismo mapa Ajá Mire De hecho Los tres compartimos La misma oficina No Mire Maybelline Pero entonces No tienen excusa Para no practicarlo No No Pero no estamos En los mismos grupos No Ah Claro No Ya sé Si eso Si vaya Pues Se salvó Pues No Y saben Que lo 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 chistoso de todo Es que compartimos La misma oficina Pero ninguno De los tres Sabíamos Que nos habíamos Inscrito a inglés No Le creo Maybelline Mire Que comunicación Hay ustedes Maybelline Así como Que Estamos Sí Es que somos Bastante gente Por eso Es de que A veces No nos fluye La comunicación Por ejemplo Carlos Vas Charly Para nosotros Carlos Paz Carlos Paz Este Es Coordinador Del proyecto Donde yo estoy Y Yo estoy Asignada A San Vicente Pero mi sede Es oficina nacional Y Carlos Paz Él es originario De San Vicente Y Marcela Jennifer Marcela Este También está Asignada En el mismo proyecto Y Los hoteles Sí Son bastantes Interesante Señorita Vamos a dejar Ahorita Sin embargo El lunes Vamos a retomar La lectura Porque obviamente Les costó ¿Verdad? Hay mucho vocabulario Tanto que no se sabe El significado Como la pronunciación ¿Verdad? Entonces el lunes Retomamos lectura Pero igual Lo importante Es como ir Explorando ¿Verdad? Y ir Experimentando Inventando Las pronunciaciones Un poco De repente Pero eso es Lo divertido ¿Verdad? Ok Vamos entonces Regresamos Chicas Ok Gracias 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 Ok Ok Guys We're back A ver ¿Terminaron la lectura? Las lecturas Yes ¿Les dio dolor En la cabeza? But this It's so hard I know It's very hard Right Yo sé Yo sé De repente Nos toca a veces Inventar Pronunciación Adivinar ¿Verdad? Arriesgar Pronunciación De unas palabras A ver si estamos Pronunciando Bien O no Ok Entonces lo que vamos a hacer El lunes Igual vamos a retomar La lectura Lo vamos a leer En el grupo Espero Bueno En el caso de Mercy Y en el otro grupo Que anduve por ahí Subrayaron Las palabras Que les Están bien Entonces espero Que todos y todas Hayan hecho Esa actividad Para que el lunes No solo lo leo yo Sino que me dice Teacher Mire de verdad Que esa palabra No tengo ni idea O en vocabulario O en pronunciación Acuérdese Que la idea aquí No es que usted Se frustre ¿Verdad? No se sienta mal Por ahí me decía Margarita Creo que fue Me siento como que Estoy en prepa Leyendo Y le digo Pues si Margarita Si no le traje Stickers de prepa ¿Verdad? Estamos en kinder No Pero es que mire De verdad Todos estamos aprendiendo A leer otra vez Estamos ahorita De cinco años Ahorita De cuatro años Pero eso es bueno Siéntase niño Y niña otra vez Mire que galán Para que se los consienta ¿Verdad? Entonces no se preocupe Así toca En cualquier idioma Que usted aprenda Pues va a tener que aprender A leer otra vez ¿Verdad? Para Poder hablarlo Entonces no se preocupe Por eso Pero yo los trato Como a mi niño Y a mi niña Así por eso Les trago All right Very good Entonces Nos vamos ya Solo voy a tomar La asistencia Nada más recordarles De tratar de terminar Toda la sección Tres Es sobre el presente Continuo ¿Verdad? Yo mañana A eso de las dos Tres de la tarde Reviso Para darles chance Ahora y mañana ¿Verdad? Para que usted se ponga Al día Cualquier cosa Estoy a la orden Me avisa Tomo asistencia Y nos vamos a ir Ya porque es Friday A ver Mercedes Hasta la tarea 13 Antonia Amador De Torres Present Ana Marcela Giron Asensio Present María Carolina Villacorta Mejía Present María Matilde Marroquín Lara Present Pejo Ara Pejo Ara Enid Gradis Arguello Present Iliana Maricruz Sánchez González Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria Present María Josefina Guardado González Present Eli Iván Canales Córdoba Present María de los Ángeles López Escobar Present Juan Carlos Hernández Carranza Zulma Margot Flores Olmedo Present Ana Margarita Castro Flores Present Carlos Alfredo Sotelo López Present Cecilia Elizabeth López de Rojas Present Cristian Alexander Meléndez Díaz Present Okay Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano Present Ana Teresa Guzmán Present Celina del Carmen Elías Galvez Present Carlos Luis Paz Palacios Present Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos Present Jennifer Marcela Reyes Cruz Present Alright guys Nuevamente Darles las gracias Por estar otra semana más Conmigo y con nosotros Alright Se les agradece de verdad Sí Traten de descansar Si no pueden descansar Pues entonces Ocupen su tiempo en inglés ¿Verdad? Porque this is the best ever Alright Pónganse al día Con las tareas Traten de terminar Toda la sección 3 Porfa ¿Verdad? Porque la sección 4 Ya es casi que la otra semana Nos faltan Poquitos días Y terminamos Así de rápido vamos Y luego la sección 4 Tiene que estar terminada Antes de terminar Nosotros Es una nueva instrucción Con todo Y el examen final Entonces sí Hay que avanzar Con eso Lo más posible Al menos esta sección 3 Alright Pórtense bien Si les quiere mucho Cuídense mucho Si salen Lávense las manos Distanciamiento social Alright Bye guys Have a nice weekend Bye teacher Bye 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 See you on Monday 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 Gracias por ver el video.